Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les quiero platicar, no tanto hacer un tutorial, porque no quiero mostrar nada, sino quiero que el primer video que yo explique cómo hacer un stop motion sea simplemente hablar. Porque para mí hacer un stop motion va más allá de simplemente grabar y hacer, sino va a un modo artístico. Y eso es lo que les quiero explicar en este video, cómo hacer un stop motion bien, que tenga sentimiento, que no sea simplemente un stop motion que donde se peleen y ya, que tenga como un método artístico. ¿Me entienden? Bien, como les expliqué antes, un stop motion va más allá de simplemente grabar y hacer. Si no, ¿cómo meterle un método artístico donde podamos transmitir a la gente que lo está viendo algo más allá? Una historia, una historia que realmente transmita. Eso es por medio de la voz y de los movimientos del personaje. Por ejemplo, en las series de stop motion, por ejemplo, como las que yo hago de Avengers, Los Nuevos Vengadores, en esta serie lo que yo trato de hacer es poner momentos de tensidad, momentos que a lo mejor pueden ser depresivos, como el recordar la muerte del Hombre Araña o cosas así. O sea, simplemente no es hacer un episodio donde sean puras peleas o donde haya un malo y un bueno. Simplemente quiero poner un poco de más historia en el personaje, por ejemplo, de Tony Stark, que es el que más me enfoco, o el Capitán América. Y entonces, darle un contexto no tanto solo del personaje, sino en general. ¿Cómo se correlacionan con los otros personajes, con las otras figuras? Y en este caso, darle al espectador la idea de que no son solo figuras, realmente son personajes moviéndose. Entonces, eso es lo que yo les quiero enseñar a hacer para la gente que quiere hacer stop motions. Porque me han pedido muchos tutoriales, pero realmente yo no quiero explicar tanto lo físico o el cómo hacerlo. Si no les quiero explicar el arte de hacerlo. Así que, vamos por más puntos. En mi caso particular, yo suelo hacer todas las voces de los personajes en mis stop motions. A excepción de las mujeres, cuando pongo una figura de una mujer, por lo regular la hace mi novia. Pero bueno, todas las figuras de hombres, Iron Man, Spider-Man, Capitán América, Black Panther, Ant-Man, Iron Fist, Dark Devil, todas las hago yo. Porque me gusta, yo tengo la facilidad de conseguir personas para que actúen, para que hagan la voz de alguna figura. Pero realmente no me gusta, me gusta a mí como expresar todos los personajes. Me gusta como interpretarlos, actuar cada uno. Porque un actor como yo, soy un actor, me gusta meterme en cada uno de los personajes. Me gusta sentirme Iron Fist cuando hablo como Iron Fist. Me gusta sentirme Daredevil cuando hablo como Daredevil. Me gusta sentirme Tony Stark. Cada uno tiene características diferentes. Ya saben cómo es Tony Stark, que es muy egocéntrico. El Capitán América que es muy valiente, con muchos valores. Entonces, va más allá de pelearse. Entonces, es actuar como el personaje, ¿ok? Ser el personaje. Ahora, ¿cómo conseguimos ser el personaje por medio de la voz? Simplemente imitando la voz. Yo quiero imitar la voz de Tony Stark y entonces empiezo a hablar como Tony Stark. Ahora, lo único que tengo que hacer es recordar cómo habla Tony Stark. Y vemos que él es como un poquito egocéntrico. Habla con muchos chistes. Pero se sobrepasa a veces. Entonces, así es como habla Iron Man. El chiste es darle una personalidad a la figura, ¿ok? Y de ahí van a sacar contexto para que el espectador que está viendo el video le encante. Simplemente no se aburra, porque está pasando una historia y no solo una pelea. Y ahora, el último punto. Lo que estás diciendo con la voz tiene que fluir con los movimientos. Así que te recomiendo que antes de hacer el video, los figuras moviéndose, pienses qué es lo que van a decir. Porque mediante lo que van a decir, o hagas un guión, lo que sea, mediante lo que van a decir tienen que moverse sus acciones. Si yo levanto la mano y digo, ah, yo soy Iron Man y yo te voy a vencer a ti. ¿Estás hablando conmigo? Yo soy Iron Man. O sea, el chiste es que el movimiento de la figura fluya con lo que está diciendo. Obviamente, si está diciendo que sí la figura, no puede estar diciendo que no. Simplemente fluir con la acción que está haciendo la figura. Pensar obviamente lo que va a decir antes de grabar. Meterte en el personaje mediante la voz, ¿ok? Entonces, esos son los puntos que quiero dejar aclarados. Y espero que con estos puntos puedan hacer un stop motion muy increíble. Donde no sean solo peleas, sino le pongamos una historia con un poco más de tensidad. Con momentos tristes, con momentos emotivos, con momentos de enojo, con momentos de felicidad. Entonces, así van a ser un buen stop motion. Y yo eso los garantizo. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho. Espero que esto les haya servido mucho. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye.